Se presenta para el debate en el recinto el proyecto que se refiere a la creación de una agencia nacional de laboratorios públicos cuya función es la de fomentar toda la producción pública de medicamentos, favorecer la investigación y bueno, acompañar a los laboratorios públicos nacionales, municipales y provinciales. Nosotros en la provincia de San Luis, esta situación la hemos tenido para nosotros el laboratorio público que es laboratorio puntano ha formado parte de una estrategia de salud del gobierno, una estrategia a resolver los problemas digamos asistenciales del momento y también una estrategia a futuro, de manera tal que por supuesto lo vamos a acompañar porque creemos que bueno, si desde la nación se destinan partidas presupuestarias o se colocan equipos de investigadores a disposición de los laboratorios públicos y si la producción pública de medicamentos crece, sabemos que va a favorecer a todos los habitantes de la República Argentina.